La espera me agotó, no sé nada de vos Dejaste tanto a mí, en llamas me acosté En un lento deradé, supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver La trágica traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No lo sé cuánto falta, no lo sé si es muy tarde, no lo sé si no pido moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará, ahora sé lo que es perder. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolver. ¡Gracias! ¿Qué te pasa cuando hoy, viernes a las 8 de la mañana, estamos de las 8 de la mañana, algunas se levantaron a las 4 para venir? Mirá. ¿Cómo le agradecés? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? Y mirá, la verdad que... Mirá el centro que le tiré, ¿eh? No, no sé más. ¿Me tiraste uno? ¿Ahora cómo hago para... No va a ser, ¿no? Tenés que foto y dale y dale. Sí, igual siempre, siempre que toco en algún lugar o que me hacen una nota, siempre que están, yo me quedo después siempre un rato con ellas, hablamos. Aparte de que, porque la paso bien, ¿no? Yo creo que, imaginate, ¿no? Levantarse temprano, como me pasó hoy, ¿no? Levantarme súper, bueno, tampoco súper temprano, pero levantarme, igual esta semana madrugué todos los días, así que... Levantarme temprano, ¿no? Venir, tocar e irme, no tiene sentido, ¿no? Quizás, o sea, creo que está bueno venir, charlar, conocer gente, ¿no? Creo que, creo que eso está bueno y aparte, con las chicas, ¿no? Después poder hablar, qué sé yo, que me cuentan chismes, a mí me encantan. Claro. Ellas lo saben, sí, sí. El tema es así, Agustín, como vos te quedás y demás contás eso, nosotros dijimos, bueno, ya que hicieron el sacrificio, que llegaron hasta acá, que están en el estudio, te pueden preguntar eso. Se pregunten ellas. Oh, me van a matar a vosotros. ¿Qué hiciste ayer a la noche? ¿A dónde fuiste el sábado pasado? La idea es que podamos contarles también a dónde se va a presentar, qué es lo que hiciste. A ver, ¿a dónde salís hoy? Me van a preguntar. ¿Quién arranca? Seguro. A ver quién arranca. Ah, tiene todo anotado. No me mate, por favor. ¿Cuál es tu canción favorita de las tuyas para cantar en vivo? Y hay un tobo. Todo vuelve, solo por ti, creo. Eres también. Y hay un par del nuevo disco que, bueno, todavía no lo conocen, pero que ya me están gustando para tocarlos en vivo, así que... Están preparando el tercer disco ya. Estás preparando el tercer disco ya. ¿Tenés nombre o no se puede decir? No tiene nombre, no puedo decir nada todavía porque si no mi productor musical me mata. Estoy haciendo, voy a empezar el disco con el Chino Asensio, que es un productor muy conocido del ambiente de la música. Y la verdad que es un tipo bárbaro. Y de paso aprovechá ahora para decirle que te vas a Perú en el medio. ¿Cómo es? Ah, Chino, voy a Perú. ¿Me vas a matar? Todavía si no se lo dijiste. Me voy de una semanita a Perú en junio, bueno, a tocar en el festival que trata sobre el bullying y demás. Es una súper buena causa, claro. Exactamente. O sea, como en contra del bullying. Exactamente. Y está buenísimo estar y apoyar la causa y la verdad es que se sepa porque realmente en todo el mundo pasa, no solo en países. Creo que en todo el mundo pasa. Y es una movida en Perú contra el bullying, un recital que vas a ir, así que Chino, bancalo un poquito. Tengo con un montón de artistas de afuera, no solo de Perú, así que nada, muy contento por poder estar y que me quieran llevar. Claro. Y bueno, justo en el medio de la grabación. No, no te calenté. Mirá, te digo que no creo que sea el momento cumbre de la grabación, pero es una de las más importantes. Pero la toca. Chino, no es una buena causa. Me voy a comer comida peruana, ché, por favor. Bien ahí. Vamos con otra pregunta de las chicas. Bueno, ya que estábamos hablando del disco, ¿qué cambios personales y artísticos ves en tu próximo disco a salir? Tenés que ser, tenés que ser, vos, Flor, tenés que ser, por favor, tenés que ser periodista. Mirá como la tiene, se ha identificado. Flor tiene que ser periodista, por lo que veo. Por favor, ¿por qué no la traen? La vamos a traer. Después charlamos, la producción se queda charlando con vos, Flor. A ver qué pasa. Bueno, hay varios cambios. Yo creo que hay varios cambios, aparte de personales musicales. Hace tres años que no saco un disco. Y creo que evoluciona todo, ¿no? Todo el mundo evoluciona. Yo creo que en la música evolucioné. Y bueno, tengo que darle gracias también a mis músicos, que son mis amigos. Y a todos mis amigos, imagínate que los tengo amigos de tercer grado, desde la primaria. Y son todos músicos. Y bueno, gracias, creo que un poco gracias a ellos y a mis músicos y a mi viejo, creo que seguí mucho con la música, que es algo que me encanta. Y gracias a eso evolucioné un montón. Y creo que este disco va a ser algo mucho más adulto, algo que muestre un poco lo que quiero decir, ¿no? Hoy en día, ¿no? Va cambiando la cosa. Y va cambiando la cosa. Ya pasé los 20, así que creo que... Es un niño igual. Estás grande, Agustín. Uy, ya estoy re viejo. Me duele la cintura, tengo un dolor. Una pregunta más, a ver las chicas. ¿Cuál es tu postre favorito? Ah, postre favorito. Está bien, está buena esa. Me encantan esas preguntas. Para mi vieja que me debe estar mirando, no, en realidad debe estar laburando. El lemon pie es... Muero por el lemon pie. Te hace mamá, además, como dijo para mi vieja. Ya saben, qué tal lo tiene que traer la próxima. No sé si se llamará así en todas las casas, pero la torta borracha. La torta borracha. ¿Qué hacen en vainilla? Está bien, la torta borracha. Justo, la torta borracha, claro. Ya tiene tema de conversación ahora después. Una más, una más y nos vamos. ¿Te casarías? ¡Alala! ¡Ay, es un tema! Mirá qué pregunto. ¿Te casarías? Yo te iba a hablar con mi madre sobre eso. Ah, mirá vos. Sí, son esas cosas que salen en la mesa. Esa fue directamente al casamiento. Ni siquiera te volviste, estabas en pareja, enamorado, nada. No, no, directo al casamiento. Y es un poco difícil, porque es una pregunta que quizás soy bastante joven para que me la hagas ahora. No, pero aparte porque, no sé, creo que a veces el casamiento es quizás atarse a algo, pero quizás un día cambie de opinión, quizás. Claro. Con esperanza, con esperanza. Sí me encantaría ponerme de novio y estar bien. O sea, creo que hay mucha gente que está bien sin casarse y tiene un hijo y vive una vida normal. Pero, ¿qué pasa? O sea, uno está enamorado, ¿no? Estoy muy enamorado, me quiero casar. Y después, de un día para el otro, estamos con abogados porque ya no nos queremos más, porque estamos casados y las cosas se dividen. ¿Y qué pasó con el amor ahí, no? O sea, creo que a veces está bueno... Fue infinito mientras duró. Claro, pero... Y bueno, sin ir más lejos todo lo que pasa en la farándula, ¿no? Y todo ese que se casó, hicieron una fiesta de millones de dólares y esto. Y pasan dos meses y yo quería de este color el auto y yo quería del otro y bueno, no me gustó y nos peleamos. O sea, creo que a veces pasa, ¿no? Está clarito lo que piensa Agustín. Pero no, pero un día puede que cambie de opinión. Creo que no significa que no... ¿Hoy estás enamorado? Final, porque así vamos tocando. ¿Estás enamorado hoy? No, no, no. No, puse en Facebook que me había enamorado de la chica de Keosco, pero no voy a decir de qué Keosco es, pero... Gracias. Gracias Agustín, gracias chicas por venir tan temprano. El aplauso para ustedes también. Gracias a usted. Ahora Agustín, la buena onda es tuya. A Tomás Salomón le saludamos porque se va del programa. Esto es así. Nosotros armamos... ¡Aaah! Y se va. Así que nos vamos con una cancióncita de Agustín, otra más. Te presentás en Perú la próxima, así que a la vuelta seguro charlamos. Gracias. Por favor. Estoy todo el tiempo buscándote y no encuentro la manera. Lo intento todo. Debes entender que eres lo único que queda. Nunca pensé amar así, como yo te amo a ti. Pero no, no quiero más sufrir así. Tú vuelves a mí, yo vuelvo a ti, porque todo vuelve. Tú vuelves a mí, yo vuelvo a ti, estoy todo el tiempo pensándote y no puedo olvidarte. Eres lo que quiero, y debes entender que si no vuelves yo no muero. Nunca pensé amar así, como yo te amo a ti. Pero no, no quiero más sufrir así. Como hacerte entender que mi...